La idea que tiene Salto Grande la Delegación de Uruguay es estar permanentemente trabajando con la comunidad y el tema del trabajo es una de las grandes preocupaciones que tiene la comunidad en su conjunto. Entonces el título este, que es el cambio tecnológico y el futuro del trabajo, es estar preparándonos para el futuro. No para nosotros que ya estamos en una edad bastante avanzada pero que tenemos que ayornarnos permanentemente, pero sí tenemos que preparar a la comunidad para el futuro. Y todo el mundo ve que el cambio tecnológico avanza y se preocupa por los puestos de trabajo. Creo que en esta charla de debate, que realmente trajimos a una personalidad de mucha relevancia como es el economista Juan Manuel Rodríguez, vamos a tener una instancia que no solo él va a dar una conferencia sino que nos va a permitir tener un panel donde va a estar el Centro Comercial e Industrial de Salto en la representación del presidente del centro, Nicolás Santana, y va a haber un representante del PICNT. Ahí van a entrar las dos instancias de preguntas de los dos lados de las actividades, que no son separadas ni divorciadas, es un conjunto. Pero también va a haber un moderador para preguntas que puedan venir del público que va a ser el profesor Silva de la Universidad Católica que va a estar trabajando también en conjunto con nosotros. Así que va a ser una actividad que los invitamos, es abierta a todo público. Quiero destacar esto porque a veces la gente piensa que hay que pagar entrada, no. Esto lo hacemos para la comunidad salteña en su conjunto para que puedan participar. A las 19.30 en el Ateneo Municipal, esa hermosísima salta que tiene salto para una actividad de prestigio como esta.